Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a probar una nueva arma, una arma que le tenía un montón de ganas desde que la vi, me quedé alucinando y me gustó un montón, vale, le tengo un montón de ganas, de hecho, esta arma es la más curiosa que he visto yo desde muchísimo tiempo, tío, se parece mucho al guante de Thanos, de hecho se parece mucho, no, que yo creo que se parece un montón, así que chicos, vamos a probar esta arma, vamos a ver que tal está, no sé lo que hace, creo que tiene daño de área y eso me gusta, vamos a irnos al palacio de hielo en muerte por equipos y vamos a ver si esta arma es buena ahí o no sé dónde será buena porque yo seguramente no sé utilizarla todavía, pero vamos a intentarlo, vale chicos, esta es mi reacción a esta nueva arma rara, iba a decir navideña, pero no tiene mucho, ostras, ostras, pero que dices, que me emociono tío, que me emociono, estáis viendo los gráficos, joder, pero tío, en serio, por qué, por qué, por qué, por qué no sacan este juego, un PC, por favor, lo pido, solo pido en PC, para tener una cuenta más y subir la versión de PC, tío, que seguramente se tendrá un montón de cambios y sería diferente, porque ya la versión de PC que había antiguamente, chicos, era diferente, al juego de móvil, ostras, tío, qué dices, pero qué guapa, madre mía, que me estoy emocionando, eh, cuidado, hombre, parece un arma de pasillo, lo bueno que tiene, es que tiene daño de área, eso sí que es muy bueno, tío, si no tuviera daño de área, la arma no sería tan buena, eh, chicos, porque sabéis lo que pasaría, que habría que darle a la persona justo en el cuerpo, y eso sería tan complicado, tío, para mí al menos, eh, cuidado, hay gente que es muy buena, pero para mí, guau, oye, chicos, en serio, tío, dejadme en los comentarios, esto no es demasiado guapo, es que me gusta mucho, eh, es que es tanto guapa, tío, ¿a quién se le ha ocurrido, hombre?, a Marvel, ¿vale?, pero me refiero que, que mola un montón, tío, vale, no he ganado la partida, chicos, aparte de porque es un arma nueva, y yo no gano normalmente mucho cuando son armas nuevas, solo si son principales, si son principales, sí que suelo ganar, pero, vamos a irnos a otro mapa, va, y vamos a intentar probarla ahí, me acabo de, de, de alucinar, tío, me gusta mucho, no es tan lenta, como parece, porque es un arma pesada, eso también hay que decirlo, chicos, al ser un arma pesada, pues no te creas tú que, uy, me he equivocado, sin querer, tiene, tira rayos, tío, es que tira rayos, es que está muy guay, yo os digo yo, chicos, que me gusta un montón, esta arma me gusta un montón, es que mola mucho, yo creo, ¿vale?, porque ya me conocéis, que voy a estar todo el vídeo diciendo que mola un montón, eh, hola, 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 ¿cómo carga el arma, chaval?, espérate que aún me emociono, atentos, voy a volver a cargarla, chicos, vais a flipar, madre mía, tío, ostras, claro, yo solo había visto el arma cuando disparas, no cuando cargas, wow, yo creo que esta arma me la dejo aquí equipada ya, eh, hasta dentro de un tiempo bastante largo, chicos, como normalmente suelo hacer, ya sabéis que, oye, una pregunta, que os hago a vosotros que estáis viendo el vídeo, ¿me van a poner en partidas todo el rato comenzadas o son tontos?, es decir, me he metido en una, que es el palacio de hielo, ¿vale?, yo todo ilusionado intentando, o sea, queriendo probar el arma, y me están metiendo todo el rato en partidas empezadas, tío, ahora me meto en el supermercado y también estaba empezada, es decir, solo me he quedado como 10 segundos en la partida, tío, pues me voy a volver a meter a ver si la gente entra, en serio, tío, por favor, solo pido 4 minutos utilizando esta arma, simplemente, ¿vale?, pero que no os vayáis de la partida, o sea, que no me pongan en partidas comenzadas, que me da mucho coraje. A ver, lo que estoy viendo del arma, chicos, es que es una epicidad demasiado grande, eso es cierto, es demasiado guay, es buena, pues sí, pero tienes que aprender a utilizarla, porque tiene daño de área, es un poquito lenta, o sea, que tampoco te creas tú que es muy rápida, y, pero bueno, pero, tío, es que está muy guapa, tío, es que da igual, es que me da igual, tío, es que hay armas tan guapas, tío, en este juego, que yo creo que incluso me dan igual que sean complicado utilizar, tío, o sea, creo yo que hay armas que sí, ¿eh?, ¿por qué me estoy aquí atrapado, vale?, ¿por qué me han tirado una bola de esas graciosas?, de acuerdo, pues no sé, chicos, lo veo demasiado guapo, ya os lo digo yo, esto está muy OP, se parece a la de Iron Man, más o menos, y a la de Thanos, tío, lo que me faltaba, como no me gustan a mí esas cosas ni nada, me gustan un montonazo, Marvel, o sea, que flipa, ¿sabéis?, pero bueno, dejadme en los comentarios, chicos, si a vosotros os mola o no os gusta, a mí me gusta mucho, tío, y por cierto, ya sabéis, chicos, lo que se viene, porque sabéis que siempre que pruebo una nueva arma en la categoría pesada, que es esta categoría, siempre la pruebo en el modo de juego de disparar los bloques, para ver si es buena en disparar los bloques, porque claro, esta arma puede ser buena aquí, pero luego en otro modo de juego igual es malísima, eso ya no lo sé yo, porque todavía no la he probado, pero, no sé, chicos, suscribíos al canal si queréis que pruebe esta arma en el modo de disparar los bloques, a ver si sigue siendo buena, lo ideal sería que rompiera el suelo a la primera, si rompiera el suelo a la primera, eso sería muy guay ya, para mí, así que perfecto, venga, disparamos a este, por cierto, ¿tiene daño de pared?, a ver, mmm, sí, si disparas a la pared o con ella y puedes rebotar y te puedes morir, de hecho me he quitado todo el escudo entero, ¿vale?, así que ya sabéis, chicos, y no tendrás salto, a ver, tienes salto pero te haces daño, ¡jo, jo!, me acabo de subir aquí arriba, tío, todo épico, ¿sabéis?, a ver, a ver, a ver, a ver, ¡pam!, ¡pam!, ¡madre mía!, ¡madre mía!, ¡madre mía!, ¡madre mía!, que me acabo de subir en la tubería y estoy aquí con la mano de energía, tío, ¡qué guapa!, ¿por qué no puedo dejar de repetir esto?, es que está muy guapa, tío, la gente me va a decir, Enrique, tío, es muy pesado porque dice siempre lo mismo, hombre, es que me emociono, tío, y encima con la skin que tengo de hielo, ¿sabes?, alucinante, tío, alucinante, venga, va, venga, 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 hombre, ya si este juego fuera un, ¿cómo se dice, tío?, si las cosas se consiguieran, subiendo de nivel siempre en plan juego de rol, entonces ya sí que sería el mejor juego del mundo, ¿sabéis, chicos?, o sea, en plan que no hubiera que comprarlo, sino que se pudiera bloquear subiendo de niveles y todo eso, o haciendo misiones en plan Fortnite, en plan mata a 50 personas con disparos en la cabeza y desbloqueas esta arma, si fuera un juego así, ¿vale?, que se pudiera conseguir jugando 100% y viciándote, hostia, sería el mejor juego del mundo, tío, ya directamente, a ver, pero sí, claro, entonces, no sé yo, si ganaría un dinero, ¿no?, no sé cómo funcionan estas cosas, chicos, a ver, a ver, a ver, a ver, yo opino, ¿vale?, siempre lo he opinado y se lo dije a esta gente, que deberían sacar la versión de ordenador y de Switch, pero con otro sistema de juego, es decir, no con pagar dinero para conseguir las armas, sino que prueben de otra forma, ya tienen eso en el móvil, pues, cará, que cambien un poquito y lo prueben de otra forma, a ver si les va mejor, pues solo con pase de batalla, por ejemplo, pero uno chetado, claro, uno bueno, yo qué sé, tío, estaría guay, venga va, porque si no hay gente que se queda sin las armas, eso yo lo entiendo, es normal, la verdad es que yo yo estuve muchos años quedándome sin las armas y ya me conocéis, yo estuve tiempo sin ningún arma, chicos, es decir, yo cuando jugaba antiguamente, yo no tenía todas las armas ni de suerte ni tampoco las podía subir todas al canal, estuve durante años jugando a este juego, subiéndolo al canal todos los días, tres vídeos y no tenía ni las armas nuevas nunca jamás, porque valían como 200 euros y siguen valiendo 200 euros, entonces, y me llegué a gastar una pasta que lo flipas en este juego, me gasté, madre mía, mil y pico euros o más, pero bueno, por eso digo que otro sistema estaría guay, el arma, chicos, mola un montón, eso es cierto, ¿dónde vamos ahora a probarla? Último lugar donde voy a probarla, ¿vale? Eso sí, si el vídeo, es decir, si el mapa no está comenzado, por favor, porque entonces me quiere decir que me han metido en tres sitios comenzados todo el rato, no, no está comenzado, perfecto, creo que hay gente suficiente, sí, de hecho hay gente por allí y, pues, venga, vamos a darle, pero tío, gente volando, joder, qué pesadilla, tío, tendría que haberme, de hecho, tengo ganas de jugar al modo este donde no se puede volar, chicos, el modo pelea, a ver si me ponen el modo pelea ya y me pongo yo a jugar el modo pelea, tío, donde la gente no hace tonterías todo el rato, con el vuelecito y los salting bankies, tío, entre los salting bankies y los tembleques, de hecho, que me piro, que me piro, que me piro, que me piro otra partida, tío, no, no tengo ganas, chicos, vamos a darle cañita a otro mapa donde la gente no haga tantas cosas, vamos a ir al palacio de hielo, último mapa, ¿vale, chicos? Es que yo me canso enseguida, ¿vale? No estoy yo ahora para, o sea, es decir, grabo cinco vídeos diarios, tanto en este canal que estáis viendo ahora mismo como en mi canal secundario, chicos, grabo como cinco o seis vídeos, me dejo muchísimo la voz, la garganta me duele un montón a veces, y están esperando que me meta en un mapa donde la gente está volando y yo tengo que acertarles con esta ermita así, como el tiro al plato, ¿qué me estás contando? Me piro, pero vamos, pero ya, madre mía, estoy yo para tonterías, es lo que me faltaba, y encima en Navidad, madre mía, que tendría que estar yo ahí de vacaciones, tío, y jugando y tal, pero no puedo, chicos, por lo menos me gusta mucho grabar vídeos, eso sí, si no me gustara, uff, sería un malo, ¿eh? Pero me gusta, me gusta, por eso estoy aquí, chicos, todos los días, y por eso estaré aquí en Navidades, trayendo vídeos navideños, muy chulos, que estoy pensando, en plan, las armas de Navidad, tengo ganas de probarlas, incluso hay nuevas armas de Navidad que voy a traer al canal, y hay ganas, hay ganas. A ver, tengo todavía estos objetos equipados del vídeo de serie de suscriptor, me gustan estos objetos, por supuesto, sobre todo este que estoy ahora mismo teniendo, el del escudo, pero lo que quiero es ponerme la caja de Pandora, que para eso hice un vídeo, diciendo que me lo iba a utilizar, pues, más a menudo, ¿vale? Es decir, que iba a dejar de utilizar el guardián, porque lo habían bajado de nivel, chicos, tenéis el vídeo en el canal, y me puse a utilizar la caja de Pandora y el botiquín. Me acabo de dar cuenta, mientras estoy jugando, que estoy jugando solo con un chavalín, ¿vale? O sea, yo y otro chaval más, estamos jugando aquí, o sea, que no somos tanta gente, pero bueno. Pero prefiero esto, chicos, prefiero que no seamos tanta gente, antes que ser 50, y todo el mundo dando saltos por los aires. Mira, yo os voy a decir una cosa, porque os habéis quedado flipados cuando habéis ido de la partida, por eso. Si yo tuviera esta... Es decir, si yo tuviera el exoesqueleto de la categoría... ¿Dónde va este, chicos? ¿No me han visto? Si yo tuviera el exoesqueleto de la categoría principal equipado, ¿vale? Por supuesto que me hubiera quedado, y hubiera ganado seguramente. Pero con esta arma que estáis viendo vosotros aquí, esta arma, chicos, tiene daño de área, es más tranquilita, es para cuando veas a alguien hacerle los pies, ¡pam! Y si tienes suerte, pues puede llegar a matar y tal. De hecho, ni siquiera dispara donde tú apuntas. ¿Habéis visto eso? Mira, tú disparas a la antorcha, y mira dónde va. Alucinante, tío. O sea, me mola, pero es que es muy alucinante. O sea, el arma es muy random. ¿Dónde va este chico? Me tiene miedo, ¿eh? Eso que no le estoy haciendo nada. ¡Buah! ¡Cómo cargamos, tío! ¡Cómo mola el arma! Tío, macho, ¿qué haces, tío? Mátame, o sea, atácame. ¿Dónde iba? Bueno, el caso. Esta arma, chicos, es muy complicada, porque fijaos, ¿eh? Es que me hace gracia. ¿Intentamos disparar a esto? Una de vai. Otra valla. Otra en medio. Otra al lado. Arriba. Abajo. O sea, ni siquiera, ¿vale? Ni siquiera apunta donde tú apuntas. O sea, imaginaos darle a gente con el exo... Es que no le doy. ¿Qué chaval que hace, tío? Imaginaos darle a gente volando en un mapa súper abierto, tío. Pues como que no. Como que me voy. Pero vamos. A ver. Pues eso, chicos. Dejadme en los comentarios si os mola el arma. A mí me gusta un montón, tío. Es el guante de Thanos, ¿sabes? Es que es el guante de Thanos. Es que coge esta gente de Pixel Gun y dicen... ¿Qué arma sacamos estas navidades? Y dice uno... Bueno, vamos a sacar el guante de Thanos, ¿no? Como ha salido la película... El tráiler nuevo y encima han puesto un Fortnite también. Lo de Thanos hace tiempo. Y se quedan tan tranquilos, ¿sabes? Y mola, además. Que es la gracia. Que no... Que no es que no mole. Mola muchísimo. ¡Buah! Así que nada, chicos. Vamos a ir dejando el vídeo. Madre mía. Madre mía, qué pedazo de arma. Ya sabéis, chicos, que esta arma que acabo de utilizar la vamos a probar en el modo dispara los bloques. Seguramente hoy. En cuanto veáis este vídeo o mañana ya lo tenéis, el vídeo. Porque yo voy bastante rápido grabando. Grabo uno después de otro corriendo. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!